Muchas gracias por mantener la sintonía con la cosa como es. Para esta parte final tenemos una entrevista a los señores Pastor José Morales, director del Ministerio Evangelístico Cristiano, y también a la coordinadora de ese ministerio, Mayra Adames. Muy bienvenidos a la cosa como es. Gracias, muy buenos días. ¿Tienen un evento, correcto? Ya pasó el evento. La semana pasada. ¿Y qué tal? El evento cumplió las expectativas. Era un evento destinado específicamente a la familia, dirigido a los padres, bajo el lema Formando en Familia. Estuvimos impartiendo una charla en torno a ese tema, a través de un psicólogo familiar, el licenciado Manuel, Manuel Abrego, realmente que estuvo allá en la sede del ministerio, junto a un grupo de padres que le extendimos la invitación, y respondieron de manera muy activa a esa invitación. Y la actividad fue todo un éxito. ¿Qué temas se trataron ahí en la actividad? El tema aprendiendo a formar, sobre todo en la crianza de los hijos, sobre todo en la crianza saludable. En la crianza saludable. Sí, básicamente se trató el tema de crianza saludable, y la manera en cómo la formación de los hijos, no es un asunto de suerte ni al azar, sino que requiere de un esfuerzo masivo de los padres. Y más bien fue como hoy llamaba la conciencia, ¿no? Por la situación que actualmente estamos viviendo. Y es una de las actividades que queremos hacer, como en vez de la familia, pero también tenemos programadas otras charlas para final de mes, y es una manera de hacer un aporte a nuestra sociedad. ¿Para cuándo están programadas esas otras actividades, y qué temáticas tratarán esas nuevas charlas? En este caso será la última semana del mes de noviembre, y la vamos a hacer dirigida básicamente a las madres solteras. La formación en la madres solteras. Muy bien. ¿Y qué expectativas tienen? ¿Cuántas personas tienen esperado recibir? ¿En qué lugar lo piensan realizar? ¿Dónde se puede poner la gente en contacto con ustedes para saber más acerca de estas futuras actividades? Fíjate, actualmente estamos haciendo las charlas, los talleres y las conferencias en el local de la institución, en la sabana larga, en el reyosama, número 49, en el tercer nivel. Entonces, no obstante, fíjate que no solamente vamos a dar una charla, sino que la idea es que la gente entienda que tiene dónde acudir, que papá y mamá sepan que hay un lugar, que hay una puerta que tocar. Entonces, estamos allá en las instalaciones y estamos en los teléfonos 809-770-8354. Y las personas, los padres pueden llamar. Estamos dando orientación, orientación financiera para ayuda también en términos económicos para las familias. Estamos dando charlas y conferencias y estamos dando terapia familiar gratuita. Las familias con dificultad, con problemas, con situaciones de adolescentes, son todos los temas que nosotros queremos abarcar y que van a ser tratados y que la gente puede llamar por teléfono y hacer citas. Vamos a repetir, por último, el número al que podrían ponerse en contacto con ustedes para saber de todas esas actividades que vienen realizando en lo concerniente a la formación familiar. 809-770-8354. Muy bien, 809-770-8354. Ahí pueden comunicarse con este ministerio para hablar de los cursos y las charlas que tendrán disponibles para la formación en familia y en valores. De acuerdo, naturalmente, a las creencias del ministerio que coordinan en cabeza. Es abierto. Es abierto. Sí, somos creyentes, pero es abierto a todo público. Es abierto a todo público. Todas las familias con cualquier tipo de dificultad a nivel intrafamiliar, ¿verdad?, son acogidas y son bienvenidas. Muy bien. Porque no hay una disposición específica. Estamos abiertas. Muy bien. Estamos abiertas. Ahí están las informaciones de ese tipo de actividades. Y puntualmente, como bien decía doña Mayra, hay un tema con las madres solteras, la dificultad que enfrenta la mujer en este mundo desigual, un tema de derechos, un tema no solo de inequidad, sino también de una violencia institucional hacia la mujer. Vamos a ver a continuación, para cerrar el programa con ello, un material preparado por Edith Febles acerca de los pasos que hemos dado en la República Dominicana a las mujeres hacia la igualdad y hacia los derechos. Antes de ello, agradecer al Pastor José Morales y a Mayra Dames habernos acompañado hasta esta parte final del programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!